Estamos con los dos armadores del Mauricio Báez, de un lado Danilo Núñez y del otro tenemos a Rainer Moquete. Muchachos, vamos a empezar con Danilo. La clasificación en el día de hoy a la final. ¿Cómo te digo? Primero que todo, dando las gracias a Dios y nada, me acuerdo de los inicios de la práctica, nosotros hablábamos que teníamos que entrenar más duro, que este año necesitábamos desearlo más, nos preparamos más individualmente y también luego en equipo y gracias a Dios este trabajo, ese fruto salió hoy, que estamos aquí en la final de clasificado, gracias a Dios. Rainer, el conjunto del VARAS, que es el equipo que ustedes van a enfrentar en la final, está lleno de veteranos, ustedes llenos de jóvenes, la parte mental, lo psicológico. ¿Cómo se trabajará de ahora en adelante? Bueno, yo entiendo que ese equipo tiene una veteranía increíble, diría yo, un equipo con una trayectoria que es admirable. Cuando ellos tenían la edad de nosotros, ellos hicieron prácticamente lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora, que fue conseguir el campeonato consecutivo conjuntamente. Y nosotros estamos conscientes de eso, nosotros a la vez somos un conjunto joven, pero en el caso de nosotros no es juventud equivale a inexperiencia, ya nosotros venimos teniendo una buena trayectoria, hemos venido creciendo, nosotros tenemos que tener conciencia de eso y del peso que es esa final. Ya una fanaticada guerrida se va a presentar en la cancha y también el calor del juego será intenso, entonces tenemos que mantenernos bien concentrados para dar lo mejor de nosotros, intensamente y colectivamente. ¿Cómo te digo? Rainer y yo, apodado de cariño Rambo, le decimos así, nos tratamos de dar ánimo mutuo, porque si él va bien, yo voy bien, si yo voy bien, él va bien. Hoy yo le dije, Rainer, está cogiendo el bloqueo, no está mirando el aro, tú trabajas para esto. Él lo entendió y tuvo como algunos 15 y 16 puntos corridos y ahí fue cuando tuvimos la ventaja y eso siempre tratamos de darnos nosotros mutuamente, apoyo, ánimo y si Dios quiere para la final tendremos a nuestro capitán, Gerardo Soro. Bueno, a todo aquel que ama el balonceto y todo aquel que no, que esté motivado por aquellos que sí aman, vengan a apoyar el balonceto del Distrito Nacional que está en su etapa final. Y de verdad, a los mauricianos que vengan aguerridamente a apoyarnos, que nosotros necesitamos su apoyo. De verdad, estaremos muy agradecidos por eso y le daremos todo por el atol. Ojo. Ojo. Vengan a apoyar a Mauricio, vale. Gracias.